producto en combinación muy útil para colocar los simples los chiquititos los discos de 7 pulgadas cuando las tapas de papel no queden no existan o estén inutilizadas lo que ofrecemos es tapa que puede ser de color blanca color negra en cartulina gruesa con buen pegamento bien terminadas cartulina pesada muy buena calidad a esto le agregamos una bolsa externa de 60 micrones transparente entra perfectamente cualquier simple estándar y la novedad es que tenemos una bolsa interna o funda de 40 micrones de alta densidad antiestática tiene una terminación trapezoidal no daña el disco lo mantiene protegido dentro del cartón está perfecto ya sea de esta forma o así doblando en el borde para que no se escurra el vinilo perfecto o sea que tenemos bolsas internas de 40 micrones de alta densidad tapas de cartón grueso de color blanca o negra y también tenemos para algunas personas que les interese el sobre interno de papel que es mucho más liviano que la cartulina estará en 80 90 gramos igual es resistente pero no es lo mismo la terminación para el guardado simplemente queda como un sobrecito de papel que también se puede usar perfectamente no es un cuadrado perfecto no, no se puede usar acá estoy haciendo la prueba en vivo con ustedes no se puede usar no entra no entra ya que este se usa como sobre de protección o externo si no está como corresponde el combo que nosotros ofrecemos que es bolsa externa bolsa interna y tapa de 7 pulgadas adiós es el grupo como puedes usar la prueba